Y hacemos una cosita Berlina, acercate Más bajo los dos Para soltar el dolor En mi curación De precio para el volvimiento Mi mano en mi cintura Y ya se asistir en su corazón Tocando la nieve De amor Tocando la nieve Más de la mano Más de la mano La gente se acercó Y empiezan a matar el paso La caricia pagó La cosa y la función El que basta el reloj Que sube la temperatura Todo se prepara Esta noche Y empieza Quieropesar La cosa y la muerte Quieropesar Maté a la mano Cuando lo entiendes Quieropesar La cosa y la muerte Más de la mano Más de la mano Más de la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!